Dale vamos a vernos mi amor, aprovecha la ocasión, ya no aguanto esta situación, es lo que quiero esta este calor. Llegué llenarte de placer y aventura a mis moteles, yo se que estas bien dicho que te gusta duro en la oscuridad. Dale chica deja pie. Ya yo llegué a llevarte, voy a darte duro, duro a rastrearte pa encender el bar y son mami ustedes bien elegantes, y lo sabe por eso te larguillas y fichurrea, me pones bien malo, malo, bien malo de la cabeza, arranque y lucete ma y es lo que sabe hacer, tu loco por darte tabla al derecho y al revés, pa lo oscuro llevarte y contigo me voy a envolver pa darte puya toda la noche pa que treme la pared. El profu, oh, matando la liga otra vez, cantandote cositas chulas pa volverte y llevarte a que te motive, yo se que la movida usted la vive, y el profu los aplasta mami cada vez que escribe, dile. Yo te voy a envolver, para hacerte mía, hasta el amanecer y llenarte de placer y aventuras mismo hoteles, yo se que estas bien dicho que te gusta duro en la oscuridad. Dale mami de atriz, yo te sigo extrañando, chiquitita mi doncella, no se que es lo que tengo que hacer para que tu me creas que las cosas que te estoy diciendo son bien de aventuras, siempre te para en mi contra y me la estas poniendo dura, por eso es que me amanezco, yo pensando en tu cintura, tu carita y esos ojitos mami se que estas bien chula, mua, pero chiquitita chula es que no entiende, viene sufriendo el corazón de un delincuente, yo. Yo te voy a envolver, para hacerte mía, hasta el amanecer, si vuelves yo, yo te voy a envolver, para hacerte mía, hasta el amanecer, si vuelves yo, yo te voy a envolver, y dime si puedo besarte, para siempre darte y acariciarte, enamorarte y llevarte a amarte, y viendo como te devoro el nene de parte, Hermosura, cosita chula, y yo sin tu amor me llevaría a la locura, baby yo no quiero esto, y tu no sabes que lo que quiero es ser el sexo. Cuando ustedes aprendan a sonar estos niveles, el señor no, entonces usted nos llama, oíte, profundo. LNR.